Tenemos muy buenas cartas, muy buenas opciones, mujeres y hombres. Lo que yo les aseguro es que aquí en Yucatán salremos unidos, cohesionados, porque nos interesa cuidar todo lo avanzado en el gobierno de Vila. ¿Escuchó usted bien? Tenemos buenas cartas, muy buenas opciones, entiéndase entre líneas que Renan Barrera no está definido aún como el candidato fuerte del PAN al gobierno del Estado de Yucatán, por lo menos hasta ahora. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, negó que en Yucatán tengan una carta fuerte al gobierno del Estado, dejando en claro que el actual alcalde de Meria no es el hombre electo aún, pues existen más aspirantes. De visita en Yucatán, el dirigente nacional del PAN dejó abierta incluso la posibilidad de hacer una alianza política con el PRI para cobijar a un mismo candidato. El mensaje del PAN fue muy claro, no se postulará a un político con mal antecedente y menos a un político con ambición de poder y sin vocación de servicio. Le venga el saco a quien le venga. El PAN Gracias.